Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando súper bien y pues vengo solamente a compartirles esta pequeña compra. No sé si ustedes ya la han hecho o si no saben de este especial. Los productos de L'Oreal, lo que son los shampoo y acondicionador, están en una oferta mensual. Cuando gastas 15, te devuelven 2,000 puntos, lo que equivale a 2 dólares en Walgreens. Estos productos de los Rapid Reviver, estos no cuentan para ese especial de los 2,000 puntos. La verdad no ha regresado ahorita a la tienda, no sé si sigan igual, pero lo que pude checar en línea es que están a 5.99. El día que yo los compré tenía ese precio en la etiqueta, pero a la hora de pagar estaban 4.99. Este especial de la Catalina empezó el 2.25 y termina el 3.24. En la compra de dos productos, te van a regresar un dólar en una Catalina o Register Reward. En la compra de tres, te van a regresar una de 1.75. En la compra de cuatro, que son los que miran aquí, les van a regresar una de 2.50, así como esta. Y bueno, les voy a explicar más o menos el plan para que ustedes lo puedan realizar. Vamos a decir o suponer que cuestan 5.99. El total sería de 23.96. Los cupones que van a utilizar, como tienen límite para poder usarlos en la tienda, vamos a utilizar uno de 2 dólares off en la compra de estos productos, que es este cuponcito que miran aquí. También tiene límite, asimismo, igual que el que viene en el periódico. Este cuponcito lo encuentran en mi blog. Aquí les voy a dejar debajo de este video el enlace directo para que vayan y lo impriman. Pueden imprimir dos por computadora, pero solamente pueden usar uno, ya que ahí lo pueden combinar con el del periódico. Lo pueden encontrar en el Retail Minat que vino en el 3.3 y ya va a expirar el día 16. Así que tienen que apresurarse, tienen hoy y mañana para realizar esta compra. También tenemos un cuponcito en el librito de Walgreens que yo lo tenía digital, lo mandé a mi tarjeta, ahí también les va a aparecer. Y si no, busquen este librito que es el de este mes y lo pueden también escanear a la hora de pagar. Ahí les va a descontar 8 dólares porque les descuenta 2 dólares por cada producto. Les tocará pagar 11 dólares con 46 centavos. Recuerden que estos productos no cuentan para la compra de 15 y te devuelven 2 mil puntos, así es que no te afecta si usas 5 mil puntos para pagar. Al final te tocará pagar 6 dólares con 46, pero te devuelven una Register Reward de 2.50. El precio final viene siendo 3.96 o 99 centavos por producto. Se me hizo súper bien. No los he tratado aún estos productos, pero se me hacen excelentes para poder regalarlos. Este es el cupón que tienen que escanear. Automáticamente les va a deducir 2 dólares por cada producto que ustedes lleven. Si quieren comprar menos, lo pueden hacer. Revisen su tarjeta porque también hay cupones manufactureros. En mi tarjeta tenía yo 2 cupones adicionales de fabricante que se combinaron con esta compra y me fue súper bien. Aquí les voy a mostrar el recibo. Aquí pueden ver que pasé 4 productos. Estaban marcados a 5.99, pero salieron en 4.99. Así es que me dejan saber si también están en ese precio en su tienda. Y aquí están todos los cuponcitos, el de 2.50, el que imprimí de 2 dólares y los otros 2 de 2 dólares eran los cupones que estaban en mi tarjeta. Y también ahí pueden ustedes ver el IBC, que es el cupón de la tienda. Después de esto me tocaba pagar 3.46 más impuestos. Se me hacía un total de 5.1. Y no me di cuenta y cuando pagué 5 dólares en puntos, pues se me fue el total de un centavo. Ustedes pueden creerlo, ese centavo lo pude haber pagado en efectivo. Bueno chicas, pues eso ha sido todo. Espero que les guste esta oferta y que la puedan realizar. Y si aún no lo han realizado, déjenme saber cómo les fue. También quiero comentarles que los champú y acondicionador también pueden hacer esa oferta si ustedes gustan y no necesitan esos tratamientos. Hay cupón de 3 dólares off en la compra de 2 en el blog también y es printable. Y lo pueden combinar con el 4 de 2 que también vino en el mismo Retail Minat. Y de esa manera pueden combinar su compra. Al final en 4 productos van a pagar 9 dólares. Pero si ustedes quieren utilizar 5 mil puntos, les va a quedar la compra a 4 dólares y reciben 2.50. Ahí no van a recibir los puntos porque están usando puntos para pagar. Esto es todo por el momento. No se olviden de darle like a este video y también compartirlo y suscribirse para que no se pierdan las ofertas. Hasta luego.